Hola, bienvenidos a ¿Cómo lo vendo? Un podcast que creamos en Wortev porque estamos convencidos que emprendedor que no sabe vender, no sabe emprender. Soy Denis Siris, fundador y director de Wortev, la primera celebradora nuclear de empresas con la misión de desarrollar e impulsar empresas de alto impacto. En el episodio de hoy hablaremos sobre errores que evitan que despeguen las ventas en un negocio. Recordemos que en América Latina generalmente el emprendimiento se da por necesidad más que por encontrar una oportunidad de negocio o porque tengo realmente esta pasión. Por esta razón, las pequeñas empresas son las que más dificultades se enfrentan para hacer despegar sus negocios por falta de estrategias adecuadas. Por ello, en este episodio tenemos un invitado especial que nos hablará sobre estos errores que evitan que las ventas de un negocio despeguen. Nuestro invitado es Eric Zendejas, él es consultor de negocios en áreas de marketing and growth y fintech. Eric tiene una década de experiencia en empresas del sector fintech, startup y empresarial en México, tales como 100 Ladrillos, Cubo Financiero o Tuavi, donde ha liderado con éxito las áreas de marketing y nuevos negocios, llevándolos a la rentabilidad y el crecimiento. Es licenciado en ingeniería en sistemas computacionales por la UNITEC con especialización en comunicación y marketing de la Universidad Internacional de Latinoamérica, además de diplomarse en nuevos negocios, emprendimiento, marketing y comercio electrónico en la Universidad Anahuac. Es además un apasionado de la educación financiera y en temas de emprendimiento, buscando llevar a las nuevas generaciones a impactar positivamente en el país. Bienvenido Eric a este podcast donde precisamente hablamos sobre todas estas experiencias, tragedias, vivencias, conocimientos que vamos adquiriendo en el camino de cómo precisamente lograr el éxito, porque todos los emprendedores lo que buscamos es cómo lograrlo. O sea, en este camino que se oscurece totalmente, que decimos por dónde, por aquí, por allá, y que todo el mundo tiene una versión bien diferente, pero que al final la vivencia tal cual de una persona es precisamente esto que es tan rico, tan nutritivo para todos nosotros, ¿no? Que precisamente ya sé que estamos emprendiendo en un tema de empresa, en un empleo, en un tema de autoempleo, estoy poniendo mi propia empresa, mi cafetería, o estoy invirtiendo inclusive, ¿no? Y que justo aquí es como esta perdición, ¿no? De todas estas distracciones, desinformaciones, llevarnos a que justo podamos visualizar todo esto que realmente lo que es tu vida, lo que has logrado, no los puedas compartir. Y pues bueno, seas bienvenido Eric, muchas gracias por el tiempo aquí. Muchas gracias, no, gracias a ustedes Dennis, gracias por el tiempo. Fantástico el proyecto, me encanta ver este tipo de proyectos, así que bueno, muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Gracias. Los he seguido ya desde algunos meses, ya creo que ya años. Y sí, efectivamente, creo que este enfoque que acabas de narrar puede ayudar a muchos emprendedores, a muchos inversionistas, o gente que genera estos autoempleos, a poder escalar o crecer sus ingresos, sobre todo, y su calidad de vida, ¿no? Entonces, muchas gracias Dennis por el tiempo también. Gracias a ti Eric. Pues pláticanos, a ver, pláticanos de tu vida, estaba leyendo, la verdad es que es increíble todo lo que has pasado. Pláticanos ahora sí que desde tus palabras, ¿no? Porque yo ya lo he leído, del dicho al hecho hay un gran trecho y golpes, ¿no? Claro, claro. Sí, mira, pues te puedo decir, yo soy un emprendedor, a lo mejor me considero, mi esposa diría que no, pero me considero inversionista también. Ok. He sido colaborador y ahorita soy un consultor de estrategias de negocio y crecimiento, sobre todo enfocado en el PYME o en el startup llamado, ¿no? Yo sé que hay mucho alrededor de los conceptos, pero bueno, ¿qué te puedo contar? He colaborado con grandes corporativos, con empresas pequeñas que van surgiendo y he tenido la fortuna de participar muy estrechamente con grandes personas y grandes marcas que hoy día son empresas muy importantes, que están generando mucho valor tanto a las familias como a los consumidores. A lo mejor mi carrera, te puedo decir, empezó por allá del 2000, colaborando con grandes marcas de farmacéutica, grandes marcas de telecomunicaciones. Después me moví un poquito al fintech, incursioné un poquito en la educación. Me encantó, me encantó. Todavía no tenía hijos en ese entonces, pero me gustó mucho. Me moví un poquito al fintech, regresé después a la educación, ya para decirle a mis hijos un día, oigan, papá trabaja ayudando a que la gente mejore su calidad de vida con la educación, ¿no? Trabajé para universidades en México y Latinoamérica, en una especie de consorcio que ayudan a las universidades a impulsar sus matrículas y a retener, ¿no? Generando valor. Sobre todo, me gustaba mucho que las universidades, en su cultura, déjame decirlo así, espiritual, su cultura de crecimiento, su cultura de un ambiente mucho más cálido para las personas, logra permear a los corporativos de donde yo venía, a las empresas donde yo venía, toda esta gama de, o estos colores de una contracultura que se vive, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho a entender muchas cosas, tanto el negocio fintech, como los pymes, como el tema educativo, a entender que, uno, no estamos solos en un escenario de negocio, que sí podemos acompañarnos de muchas personas. Últimamente, en los últimos años, trabajé para grandes prop techs y fintechs, que estoy muy orgulloso de trabajar con ellos. Conozco muchas personas que han hecho grandes cosas, que les mando un saludo a todos con los que me han dado la oportunidad de colaborar con ellos y que al mismo tiempo he aprendido, ¿sabes? He aprendido de las cosas que, los errores que he cometido, las cosas que he visto que no se hicieron mal y he visto muchas cosas muy buenas que han llevado a estas organizaciones a grandes lugares, ¿no? Con desafíos, han enfrentado desafíos de mercado, de producto, de temporalidades como la pandemia, como competencia como muy feroz y lo han logrado bastante bien. Y es todo gracias a estos modelos de enfoque en el crecimiento, lo que le llaman hoy el growth, hack growth marketing. Oye, a ver, platícanos de estos errores que precisamente, y muchas veces nosotros como emprendedores vemos todo muy bien, lo bajamos tal vez al Excel y decimos, ay, no, se ve increíble nuestra proyección financiera, todo va a estar increíble, pero lo que dices, ¿no? Viene la pandemia, vienen todos los problemas. Yo digo que los emprendedores, literal, tenemos un doctorado en crisis. Totalmente. Desde todo lo que pasa. Desde tu punto de vista y en tu experiencia, ¿cuáles han sido todos estos errores, los más fuertes que has tenido y cómo los has resuelto? Claro. Mira, el primer negocio que yo tuve la oportunidad de emprender fue una comercializadora de autopartes. Entonces, yo intentando buscar algo que me gustara, algo que fuera a perdurar, dije, bueno, los autos nunca se van a acabar, o eso pensaba yo. Pues las autopartes siempre se pueden vender. Pero cometí muchos errores en este intento de emprender. El principal que he visto en muchas organizaciones en estos tiempos es que yo no hice un correcto análisis del mercado. Es decir, estaba pasando la industria de las autopartes por una etapa muy difícil donde ibas cambiando de tipo de autoparte A a tipo de autoparte B para los consumidores. Y las grandes marcas estaban abarcando ya ese mercado. Tiempos antes, las marcas de automóviles no se metían en el negocio tanto de las autopartes. Lo dejaban un poquito en las manos de terceros, de otras marcas. Y en ese inter hubo ese beneficio para estas marcas y lograron ellos meterse al mercado final, voy a decirlo así, al taller, así a vender sus autopartes. Y yo no lo vi. Entonces, eso es lo que he visto mucho que ocurre en muchas de las organizaciones con las que he podido colaborar. Cuando llego y hago el diagnóstico de qué está ocurriendo, la pregunta que siempre me hacen y que lo habrás visto tú es ¿por qué no estoy vendiendo? O si estoy vendiendo, ¿por qué no soy rentable? ¿Por qué no puedo escalar mi negocio? Y uno de los más preocupantes que siempre sale es el análisis del mercado. Es muy común que los emprendedores, porque nos enfocamos en el comercial, en el marketing, en el desarrollo del producto, olvidamos al mercado, olvidamos al consumidor. Y a veces lanzamos un producto, una solución tecnológica, un servicio que creemos nosotros que va a ser bien aceptado. El famoso Product Market Fit, que hoy día ya está un poquito más clasificado, caracterizado. Antes no existía este concepto como tal, pero sí la esencia. Entonces, yo te diría que uno de los más importantes es este. Hay que invertir y dejar en manos de profesionales la investigación del mercado. Grandes marcas que conocemos, refresqueras, hoy día de tecnología, lo hacían. Y de pronto nosotros dejamos de hacerlo. En mi caso, yo no lo hice, porque dije, bueno, yo tengo el conocimiento de negocios, mis familiares saben de autopartes, ya la hice. Pero no es así. Yo tenía un producto que era aceptado, pero no tenía el mercado correcto. Después, años después lo entendí. El otro, yo te diría, factor importante relacionado al mercado es entender las necesidades del mercado. Si ya entendiste dónde está el mercado, si ese mercado sí está ávido de tu producto, oye, si quiere el producto, si lo acepta, tienes que configurarlo basado en sus necesidades. Entonces, también hay que invertir tiempo y esfuerzo y recursos en entender cuáles son los motivadores para adoptar el producto. Cuáles son los no, por qué no lo aceptaría. Y a veces nos da miedo. Después emprendí otros tipos de negocios, un producto financiero también. Y yo creía, yo decía a mí mismo, a mi equipo, oigan, el producto está bien, el producto está perfecto. Y no me juzgaba al producto hasta que me topé con un mercado que no quería adoptar, no quería comprar el producto. Y gastamos la cantidad de dinero en mercadotecnia, en comercial y en tecnología, y el problema solamente era el producto. Y a título, ahora sí que singular, personalizado, yo creo que cuando, como un emprendedor, porque hablas de las grandes marcas que sí tienen estos presupuestos, ¿tú cómo visualizarías que un emprendedor puede salir y entender este mercado? ¿Cuál sería ese camino? Claro. Lo primero es que hay tres preguntas claves. ¿Cuál es el mercado potencial? O sea, ¿cuántas personas están dispuestas a comprar, adquirir tu producto con las características? Dos, ¿cuáles son sus motivadores y cuáles son sus frenos? Los frenos dependen mucho de la competencia, de la configuración. Hoy día hay algunas startups, algunas compañías que se dedican a investigar, o hay expertos en investigación que no te cobran el dinero del mundo, que puedes invertir en, por ejemplo, hay una plataforma, no recuerdo el nombre, se las voy a compartir después, que venden como e-commerce estudios. Entonces, tú les das una configuración de un producto, les das el perfil que tú crees, y ellos te lo ajustan. Te dicen, no, no ese es el producto. Porque otra de las cosas que a mí me enseñaba mi papá en su momento es, la gente cree que su producto se puede vender en el segmento de 18 a más de 65 años, todos los mexicanos, hombres y mujeres. Y estos expertos nos ayudan mucho a decir, no, el producto, aunque esté muy configurado, muy segmentado por ti y por la empresa, necesitan enfocarlo a este otro sector. A veces es solo para mujeres, a veces es solo para chicos, a veces es solo para jóvenes, solo para adultos, solo para baby boomers, a veces solo a ciertas regiones, ciertas ubicaciones. En la industria del PropTech, que es esta parte de la tecnología, la innovación tecnológica en los bienes raíces, tuve la oportunidad de descubrir que no en todo México se compran igual las propiedades, no solamente por el tema de la plusvalía y el índice de rentabilidad, sino por los factores de adopción de cada estado y cada ciudad hacia una propiedad. Hay ubicaciones que adoptan o compran una propiedad, un departamento, y que lo que les interesa son el alrededor, no tanto la construcción físicamente. Y hay otras ubicaciones que dicen, no me importa si hay tráfico, yo quiero una propiedad que me haga feliz adentro, hablando de esto. Entonces, si nosotros logramos entender este tipo de insights, ah, imaginarás, la comunicación feroz y se vuelve un instrumento de conversión fantástico. Sí, cómo desarrollas todo tu material, ¿no? Exacto, que es ahí donde grandes marcas y a lo mejor también pequeñas dejan la estrategia de comunicación en manos de un content manager. A ver, el content manager es un gran profesional que está preparado para comunicar, pero necesita que tú le digas quién es el mercado, cuál es la característica de tu producto y el tercero, los temores o los frenos y los motivadores. Porque si no, va a lograr, oye, te vendo un auto. ¿Y cuál es el valor? ¿Y qué necesita? ¿Cuál es el valor? ¿Para quién es el valor? Entonces, ahí es donde también juega una gran importancia la comunicación en función del análisis del producto análisis del mercado. si nosotros logramos tener esa sinergia. Tengo qué quiere el mercado. Tengo, o qué necesita el mercado. Tengo mi producto y alrededor está la competencia. Yo tengo que encontrar qué es lo que no dice la competencia, qué es lo que nunca va a poder decir. Es decir, qué tiene mi producto, qué no tiene los demás y qué además no lo están diciendo. Y eso es muy sencillo. Se dice muy sencillo, pero nos cuesta mucho trabajo. A mí me costó mucho trabajo entender esto que te estoy compartiendo porque decía, bueno, pues tienes un buen producto, tienes el mercado, pues solamente lánzalo y ya es comunicación. Pero en realidad hay una brecha gigantesca entre decir compra este auto porque es negro, porque tiene mucho valor a comprar un estilo de vida para tu familia que te va a ayudar a viajar a las playas de México. Pero eso proviene del análisis. Entonces, ya te diría de dónde proviene la investigación. Acérquense con consultores de investigación de mercado. Ya hay muchos, afortunadamente en México, bueno, surgió mucho en Europa, pero ya hay expertos, hay consultores y hay empresas pequeñas, déjame decirlo así, que son fantásticos, que provienen de los grandes corporativos y pues decidieron poner su propia consultoría de investigación de mercado y que no son caros. Son bastante accesibles. Nos platicabas al principio de todo esto que nos comentabas algo bien interesante que fíjate que yo he traído como esa idea de con quién te juntas, quién te mentorea, o sea, quiénes te pueden dar todo este plus para que, así como tú ahorita nos estás mentoreando, tú en tu, ahora sí que en toda tu vida profesional, de emprendimiento, ¿cómo le has hecho para atraer a estos mentores a tu propia vida? ¿Dónde los has encontrado? ¿Quiénes son? ¿Cómo nosotros como emprendedores mencionabas a tu papá, ¿no? Que creo que ahí está muy claro un mentor, pero más mentores que te has topado, ¿cómo lo has hecho? Claro. Sí, al principio no buscaba yo mentores, tenía el error justo de no buscar ayuda o no reconocer que necesitaba ayuda de alguien que ya había cruzado por ese camino, ¿no? tuve la fortuna de contar con, en ese tiempo, de grandes directores que en lo humano y en lo profesional, de esos, de ese tipo de personas que te hacen sufrir, pero no por intención, sino porque quieren sacar lo mejor de ti. Tuve esa gran fortuna. Ahí me di cuenta que necesitaba seguir, si quería yo seguir adelante con lo que yo tenía en mi idea, en mi cabeza, tenía que buscar mentores. Entonces, ahí cambié mi mindset a empezar a relacionarme con personas que yo veía con gran éxito. O sea, literalmente me metí a buscar internet o iba a eventos de la industria a la que yo estaba orientada o de negocios y veía muchas personas que las veía muy exitosas, ¿no? Y dije, ¡guau! Y empecé a acercarme, literalmente. O sea, yo tuve que desarrollar ahí mis habilidades sociales al 10% para acercarme y saludar y entalar una relación. Y poco a poco eso me ha ayudado a, no solamente el networking te da conexiones de negocios, sino también, como bien dices, este mentoreo. Y he recibido muchos consejos. Quiero decirte que el mentoreo es como, no sé si puedo decir marcas, pero como una especie de Google Maps, ¿no? Claro. que vas a un lugar y ya Google Maps te facilita, te dice, por aquí va a haber tráfico, no te vayas por allá, ¿no? Y a lo mejor es una ruta más larga, más corta, mediana. Y no tener Google Maps es incluso ni la guía roja, es como, voy a tal ubicación y por dónde me voy, ¿no? Preguntas, preguntas, preguntas y vas a tardar el triple, ¿no? Entonces, más bien, los consejos de gente que ya lo vivió, sobre todo, gente que lo sufrió, sobre todo, gente que dijo, estuve ahí y sé qué no hacer, ¿no? Porque es mucho más enriquecedor cuando las personas te dicen, yo sufrí esto, no lo hagas, ¿no? Yo viví esto, no lo hagas y también te dan, te comparten grandes éxitos que salen como muy rápido. Sí, y justo, yo creo que, yo creo que este es un mensaje muy importante para cuando estás emprendiendo, ¿no? En el tema de mentoría, mantener tu mente abierta, ¿cuáles serían estos consejos así tal cual, directo a todos estos soñadores, visionarios, que justo, que a mí me ha tocado, ¿no? Que llegan y te piden un consejo y te dicen y de repente se esfumaron y ya no regresan. ¿Cuáles serían esos consejos para los que quieren buscar precisamente mentores? Claro, en términos de mentoría es, pónganse a buscar mucho, sobre todo en Amazon yo lo ocupo mucho sobre gente de negocios y luego yo lo comparo con búsquedas y entonces luego a identificar personas que sí están dentro de una industria viviendo y que han escrito, ¿no? Entonces, atrévanse a escribirles por Twitter, atrévanse a hacer un correo si responden, o sea, si tienen, es gente muy ocupada, pero te responden. Por otro lado, vayan a foros, vayan a eventos relacionados a la industria, hay muchos en México y más en esta etapa, el último cuarto del año y el primero, hay muchos eventos acerca de emprendimiento, de startup, de aceleración de negocios, de estrategia comercial, hay muchos, entonces, acérquense a esos eventos, ahí van a identificar a mucha gente experta y acérquense, acérquense, hagan preguntas, pidan sus contactos, sus correos y es un ganar-ganar, porque también las personas que están como muy exitosas haciendo algo en grandes corporativos o en pequeños corporativos te pueden dar mucha guía, y tienes toda la razón en este tema. Oye, esta experiencia que tú has tenido dando consultorías, ¿cuáles crees que son los errores que, por ejemplo, yo llego contigo, oye Eric, mira, quiero hacer esto, ¿cuáles son usualmente los errores que tú detectas que precisamente dando consultoría te dicen, no, es que sabes qué, o sea, que me bloqueo, porque es que a veces somos bien tercos los emprendedores, entonces justo, ¿cuáles son esos consejos que tú darías, detecto estos errores y cómo los solucionamos? A ver, yo diría, hay un par que creo que son los más importantes de lo que he visto, primero es, te haría una pregunta a tu audiencia, ¿cuánto estarías dispuesto a pagarle a una agencia consultora de negocios? Porque te respondiera la pregunta, ¿por qué no vendo? Alguna vez charlamos con algunos expertos en negocio al respecto, todo el mundo decía, no, pues, lo que quiera, ¿no? Algunos aventaron algunas cifras, ¿no? Pero más allá de la respuesta es, esa, esa, esa pregunta que tú te haces como emprendedor, la respuesta está dentro de tu organización, pero es difícil verlo, y hacia allá voy, les quiero ayudar a lo mejor a que vean un poquito dónde está el meollo, ¿no? Un jefe que tuve en Brasil me dijo, somos felices cuando vemos el error, porque entonces lo puedes arreglar, entonces, lo primero que les diría es, hagan los reportes, hagan una estructura de datos que les permite identificar cada etapa del proceso de venta, ¿no? Es muy común llegar a reuniones en primera instancia con equipos comerciales que informan y te dicen, llevo 100 ventas, ¿no? Y están aplaudiendo. Algunas veces les pregunto directamente, ¿y eso está bien? ¿está mal o es normal? O sea, deberías, a estas alturas del partido, 100 ventas son pocas, ¿son muchas? O más o menos, ¿no? Entonces, yo les diría, hagan informes, hagan estrategia basado en pronósticos y hay una fórmula fantástica que les va a ayudar, lo ocupan mucho en la industria financiera que es el run rate, ¿no? Ok. Y aritméticamente es súper sencilla. Si tú quieres vender un millón de pesos en un mes, divide ese millón de pesos en 30 días o 31 días. Eso es típicamente lo que tú deberías generar cada día. Y muchos comerciales me dirán, pero no, es que al final del mes se vende más. Siempre a principio de mes no hay ventas. O al final. Exacto. ¿No? Sí. Y es que, ¿qué crees? Que al final del mes, los últimos tres días nos vamos a las 3, 4 de la mañana y el último día, dos días encerrados, ¿no? Cuando yo oigo eso, les digo, ¿y para qué sufrir, muchachos? ¿No? ¿Por qué no vendemos desde ahora y nosotros cambiamos el mindset de nosotros? Porque ni siquiera es el mercado. He escuchado a muchos decir, oye, en quincena suben las ventas. Sí. En todos los lugares, Denis, donde he podido colaborar, en quincena sí suben las ventas. Pero un 10%. Entonces, cuando me dicen, voy a lograr mis ventas cuando caiga el pago, es una mentira. Si no estás vendiendo lo que tendrías que vender. Entonces, tu run rate, típicamente, si tú tienes que vender 10 mil pesos cada día, el día a día tú tendrías que tener 100 mil pesos. El día 15, 150 mil pesos. Y así sucesivamente. Entonces, cuando venga el comercial y te diga, llevo 100 ventas, ¿y cuánto tienes que vender? 99. Pues vas al 101 o más por ciento. Está perfecto. Así sigue. Pero si es el día 15, llevas 100 ventas y deberías llevar 200, te preocupas. Pero muchos, muchos emprendedores a veces nos ilusionamos con decir, ya llevo muchas ventas, pero ¿cuántas deberías llevar? Sí, o sea, hoy no eran 100, eran 300 realmente el número. No confíen en las temporalidades, no confíen en el fin de mes. Hagan que su venta y exijan a sus equipos de marketing, o sea, el equipo comercial que es marketing y la gente de ventas, que vendamos desde el día uno. Oye, si es un e-commerce, entonces, toda tu estrategia de tráfico hacia tu sitio web, que genere desde el día uno. Poquito, si quieres. Haz una medición, si quieres, estándar a tus históricos. Si tienen históricos, yo te diría, de más de dos años, y ven que en sus ventas sube la quincena mucho más, o el día siete, o los sábados, o los domingos, entonces, hagan su cálculo cuánto deberías vender en función de ese histórico. Pero, si van empezando, yo les diría, háganlo lineal, dividan la meta que quieren, la cantidad de ventas o el ingreso que quieren sobre los días, háganlo mensual, háganlo mensual, midanlo semanal. Está buena la fórmula. Mida en lo semanal. Te voy a explicar por qué. Es buena esa. Me la enseñó también un emprendedor de fintech de Polonia. Totalmente financiero y adaptamos al asunto comercial. Y eso lo puedes hacer para generar tráfico. Oye, ¿cuánto te vas a gastar en marketing? La respuesta es, no sé, lo que tengo por supuesto. No, basado en lo que estamos haciendo, ¿cuánto te vas a gastar? Es la misma fórmula. Oye, ¿cuánto vas a vender? Oye, ¿cuánto ingreso? ¿Cuánto vas a retener? Es la misma fórmula. Entonces, regresando al concepto del pronóstico, este les va a ayudar mucho a saber si van a lograr o no los resultados. Y también así, si lo van a hacer de manera rentable. Entonces, midan, ¿cuántas ventas debo tener hoy? ¿Cuánto debí haber invertido hoy? ¿Y cuánto está mi rentabilidad hoy? Eso es un pronóstico para lo que va a ocurrir hacia el cierre del mes, del trimestre, del semestre, ¿no? Y cuando sus equipos les digan, tengo tantas ventas, dile, ¿y eso qué significa? ¿No? Y tú deberías como director, como tú dices, tener una serie de conocimientos y competencias como directores, tú deberías primero saberlo. Y decir, oye, tienes 100 ventas, vas abajo de lo que deberíamos, vas arriba. Oye, pero el año pasado hicimos 20. Pero la meta de este entonces, de este momento ya es mucho más, ¿no? Otro de los, que yo te diría, es la falta de sinergia de las estrategias de marketing con el equipo comercial. A ver. Bien separado siempre, ¿no? Eso es muy común verlo, muy común verlo. Dos factores, déjame empezar por el equipo de ventas. Cuando las ventas van mal, lo primero que hace un director es regañar y reprimir y presionar mucho más a su equipo comercial. Como si eso solucionara las cosas. Y en realidad no las soluciona, las empeora, ¿no? Tendría que empezar a volver a ver al equipo de marketing. ¿Qué están haciendo? Y luego, por el otro lado, el equipo de marketing se desvincula de la parte comercial. Si dicen, no, pues yo sí les traje conversiones, ¿no? Yo sí les estoy haciendo su... comunicación, materiales, ¿no? Ellos que no venden. Exacto, exacto. Y tienen razón y no los dos bandos. Yo te diría de esta forma. Evidentemente, el equipo comercial tiene que aventarse la última milla. O sea, yo admiro mucho todos los comerciales. Cuando entro a un contact center o a una oficina donde hay comerciales, la verdad es que no pierdo la oportunidad de decirle, admiro el trabajo. Yo sería terrible sentado en esta silla, sentado aquí. Sí tienes que vender de otras formas cuando eres emprendedor, pero así me cuesta a mí mucho trabajo. Entonces, yo los admiro mucho y me reconociendo para todos ustedes. El equipo de marketing tiene que reconocer ese valor. Tiene que saber que hacen la última milla, que se cargan todos los conflictos de la organización y del producto y del mercado para convertir oportunidades en ingresos. Entonces, hay que reconocer que el equipo comercial es sumamente importante. Y del lado de marketing, tienen que dejar de pensar en brand solo en brand. Por ahí tengo algunos textos sobre marca que son fundamentales y más en este tiempo. Ahorita si quieres ahondo en ese tema, pero no solamente piensen en brand, piensen en adquisición. O sea, los equipos de marketing que no estén enfocados en adquirir, retener, adquirir desde tu trinchera, entonces no tiene sentido que estés ahí. Estás haciendo más bien un gasto en lugar de una inversión. El director general dice, estoy invirtiendo en el equipo de marketing y en publicidad. Y a veces me dimos, oye, ¿cuánto me cuesta cada cliente? El famoso costo de adquisición. Pero a veces dejan de ver cuánto me cuesta más marketing, más la nómina, más las computadoras. Y eso es importante. Entonces, el equipo de marketing debe ver tres cosas. Aumentar el alcance de la marca, aumentar la confianza de la marca y adquirir. Y el cuarto, a lo mejor que podemos meter, pero sí es importante apoyar, que es mucho más el comercial, pero la apoya es retener. Si no logras adquirir en el volumen y en la velocidad que tú deseas, llama al equipo de marketing. Si no logras retener que tu cliente esté ahí generando cada mes, si quieres, cada trimestre, llama al equipo de marketing también. Y los equipos de marketing tienen que ser personas comerciales. me encanta hoy día ver organizaciones que dicen es el equipo de recursos humanos o de people, el equipo de tecnología y el equipo comercial. Y los marketing dicen, pero yo no soy comercial. No, sí eres comercial. Claro. Eres totalmente comercial. Y tienes que ponerte en los zapatos y hacer una cohesión con el equipo comercial, con el equipo de tecnología y con el equipo de people. Yo creo que eso es bien importante, Dennis. Si no logramos hacer la cohesión entre marketing y ventas, ya hay un lío. Claro. Ya hay un problema. El equipo comercial siempre nos va a decir, oye, tengo malos prospectos. Y el equipo de marketing te va a decir, yo tengo, te doy los mejores prospectos. Siempre hay esta lucha. Y yo les he puesto en la mesa una frase que de repente la gente se queda como fría, pero después como que creo que les ayuda es a ver equipo de marketing. Si te parece que tenemos al peor equipo comercial, asúmelo. Entonces crea comunicación para un equipo comercial que no logra vender bien. Y equipo comercial si te parece que es la peor comunicación y los peores prospectos, entonces vende para ese tipo de equipos. Eso es una cuestión. Todos tenemos defectos, todos tenemos grandes virtudes, pero si nosotros no nos ayudamos como organización, como áreas y como personas a decir, oye, el comercial no está logrando vender, me voy a sentar para saber qué está logrando. O el comercial, oye, creo que no tienen buenos prospectos. Te sientas con el marketing. Oye, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo ayudarte de mi conocimiento que tengo el teléfono o tengo una entrevista con mis clientes y te puedo dar muchos más insights que los que las plataformas tienen en la misma casa? Y muchos nos perdemos de esa. Sí, es todo un universo. Eric, pues bien interesante todo lo que nos comentas. Me haces, pones tantas ideas en la cabeza y yo creo que esto es un mensaje directo a todos los que emprendemos. O sea, justo esa integración de marketing. Lo que dices, yo he visto equipos de marketing y cuando empiezas a hablar de ventas ya andan papaloteando en otros lugares y que justo nuestro objetivo como emprendedores es ayudar a esa integración. Eric, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Cuéntanos dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar. Ibas a dar otros consejos, pero justo a ver, dónde los emprendedores te podemos encontrar, preguntar, para que justo nos mentoréis, te podamos contratar, podamos hacer, ¿qué podemos hacer contigo? Claro, principalmente estoy en LinkedIn, estoy como Eric con CK, Zendejas con Z la primera, estoy como consultor de negocios, marketing, ahí estoy mucho más activo, no soy tanto como de otros medios, pero también en mi Instagram está igual y en el Twitter, bueno, la hora X, ahí me pueden contactar y con gusto yo los puedo colaborar, tengo algunos blogs, unos posts al respecto y algunos audios también que a lo mejor les pueden servir a tu audiencia. Eric, pues tengo que invitarte otra vez para que continuemos esta plática. Muchísimas gracias, Eric, por tu tiempo y pues bueno, esto fue Cómo lo vendo, los esperamos en los próximos episodios, no olviden activar la campanita para que nos sigan y les llegue toda esta información y compartir este episodio si les gustó. Muchísimas gracias, soy Denis Iris, fundador y director de Wortev, Eric, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Esto fue Cómo lo vendo, un podcast de Wortev. Ahora te toca vender.